Bien, gracias a Dios. La verdad que muchísimas gracias por visitarnos y para poder difundir esta capacitación. Es una capacitación de escuela técnica. Se trata del aula-taller móvil en textil e indumentaria. Esta aula es de INET, proviene de INET, que se las entrega a las distintas jurisdicciones. En este caso se la entregó a la jurisdicción de Entre Ríos, o sea que depende de dirección técnico profesional. Y bueno, llegó a nuestra escuela y es una capacitación que está pensada no en nuestro alumnado, sino en la comunidad educativa nuestra, en la familia, pero también está abierta para toda la comunidad helicense y de localidades vecinas. Perfecto. Vemos que está equipadísimo, ¿no? Sí, el equipamiento es sumamente importante, es de última generación. Tenemos las máquinas de coser, las overlockes, que son las industriales, todo lo que hace referencia también a los distintos... Para tejer al telar. Para tejer al telar, para hacer distintas texturas con las mismas técnicas del telar. Se logran hacer transparencias, gazas, que bueno, para todas las chicas o las señoras, o también los que están interesados en todo lo que es moda, saben bien de lo que les estoy hablando. Y es una capacitación, tanto la de indumentaria deportiva como la de telar, que son importantísimas porque tienen una pronta salida laboral también, se pueden generar después con estas técnicas que les van a enseñar las capacitadoras, microemprendimientos que ya se han logrado, y máximo teniendo en cuenta que en esta zona es una zona turística. Así que las posibilidades son inmensas, están abiertas. Bien. ¿Es abierto, Mónica, a toda la población? ¿Hay algún requisito para aquella o aquel que se quiera sumar? Y mínimo, el requisito es mínimo, solamente saber leer y escribir, como para entender medianamente cuál es el tipo, porque solamente es más práctica que teoría. Pero obviamente que algo de teoría hay, entonces, bueno, tienen que traer alguna carpeta, algún cuaderno y una birome para hacer sus primeras anotaciones, pero después se trabaja en situ, como son las capacitaciones o como estamos acostumbrados en la escuela técnica. No hay teoría sin trabajo práctico, ¿sí? Es decir, la teoría está directamente impulsada en la práctica, en el producto. Bien. ¿Dónde hay que anotarse? En el teléfono institucional, que se los repito, característica de Colón, 3447-4365-24. Es el teléfono institucional, yo en este momento estoy haciendo las inscripciones y después se la paso directamente al coordinador y ya se generan los grupos en donde se van a comunicar directamente con el coordinador de esta aula y sus capacitadores. Bien. ¿Tiene algún costo para aquel que esté interesado? No, no. Hay una cuota única que es muy accesible, incluso se la pueden hacer en dos cuotas, pero no les voy a decir yo el monto, pero es irrisorio, es mínimo para lo que se está manejando y para todo el equipamiento que va a estar disponible en cada uno de los que se van a capacitar. O sea que solamente, obviamente, traer su propio insumo, ya sean las lanas o los hilos o las telas para hacer la indumentaria, que obviamente queda para cada uno de los que se está capacitando. O sea que se lleva el producto, la prenda, a su casa. Y así que es mínimo, obviamente se lo van a decir. Todavía hay cupos. Bien. ¿Qué durabilidad tiene? Dura es una capacitación intensa, esta aula va a estar tres meses, se van a desarrollar en dos días cada una de ellas. En cuanto a la indumentaria deportiva, serían los días lunes y miércoles de 8 a 12. Y lo que es tejido al telar, serían los días martes y jueves de 14 a 18. Perfecto. Entonces hay cupos, hay lugar, pero apresurarse a aquel que esté interesado, la verdad que está equipadísimo, de acá salen con el conocimiento para emprender o para seguir desarrollando la actividad, ¿no? O para seguir capacitándose también, no solamente tenemos que pensar en vestir a nuestra familia, sino que también es una posibilidad en este momento que necesitamos del trabajo y de ser creativos en cuanto a nosotros mismos producir un trabajo que nos guste. Obviamente es sumamente recomendable las texturas que se logran, las distintas texturas, los distintos elementos, prendas, sí. Y está abierta, todavía quedan cupos, porque ya hubo una preinscripción en diciembre, enero y febrero, y ahora, bueno, durante esta semana, porque la capacitación, las capacitaciones empezarían el lunes y martes próximo. Perfecto. Mónica, bueno, agradecerte por recibirnos y, bueno, que se apresuren. ¿No es necesario tener conocimiento previo? No, no, no. Está abierta a toda la comunidad de Villa Elisa, ya les digo, vuelvo a reiterar, a la comunidad de Villa Elisa, localidades vecinas que se acerquen. Solamente van a venir dos días en la semana que, por las expectativas que genera, es poco, porque es una capacitación intensa, sí. Todo el tiempo que estén acá en esta aula van a estar trabajando. Y el conocimiento es simplemente saber leer, escribir, y a partir de los 16 años. Mónica, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Y no tiene límite, es decir, abuelas, bisabuelas pueden también inscribirse, o abuelos pueden inscribirse. Y muchísimas gracias a ustedes y ojalá que llegue a muchos hogares o a gente que diga, pero yo nunca toqué una aguja, nunca toqué una máquina. No interesa. Acá es el momento de aprender y todos los días se aprende.